El pasado viernes nuestro municipio recibió la visita del gobernador de Caldas y su secretario de Vivienda. Nuestro alcalde, Diego Fernando González Marín, recorrió con ellos diferentes sectores del municipio para mostrar las obras que se vienen desarrollando. Este viernes nuestro alcalde, Diego Fernando González Marín, recibió la visita del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, y el secretario de Vivienda de la Gobernación, Jair de Jesús Álvarez. En un recorrido por nuestro municipio, en el que tuvimos un encuentro con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, para socializar y tratar temas en relación a la construcción de 60 viviendas rurales, una vivienda por vereda que beneficiará a las personas y familias de la zona rural. Toda vez que él está comprometido con el desarrollo de nuestro municipio, estamos haciendo como un repaso de los principales proyectos que se vienen ejecutando en el municipio, principalmente en materia de vivienda, en materia cultural y en materia de intervenciones en vías, en redes de acueducto de alcantarillado, que se están haciendo a través de Empocal. En primer lugar, con el señor alcalde nos reunimos con las Juntas de Acciones Comunales, porque vamos a construir una vivienda en todas y cada una de las diferentes veredas de Aguadas. Esto es muy importante, porque vamos a llegar con vivienda prefabricada, pero también vamos a hacer vivienda por autoconstrucción. La vivienda va a llegar al municipio de Aguadas de una manera muy determinante. Recordamos que el alcalde que más ha hecho casas ha hecho como 100, pero este alcalde ya tiene avizoradas 130 casas, y no descartamos que con su voluntad Aguadas pueda llegar a 200 casas nuevas. Además, dentro de las actividades a desarrollar, se presentó ante el gobernador y su gabinete de trabajo una muestra de dos procesos estratégicos de la Secretaría de Educación de Aguadas. Somos Pasillo y Somos Artesanos. Con muestras de música y danza autóctonos del municipio, se le realizó la entrega de la placa oficial de la trigésima versión del Festival Nacional del Pasillo Colombiano. En materia del Festival del Pasillo y de la agenda cultural, ya se hizo el lanzamiento del próximo Festival del Pasillo. El alcalde ha pedido un acompañamiento especial y ya con nuestra Secretaría de Cultura lo estamos mirando. Estamos muy comprometidos con todas las tejedoras de este hermoso sombrero aguadeño. Un sombrero que el básico de 60 mil pesos le deja a nuestras tejedoras cerca de 20 mil pesos. Y vamos a mirar con el alcalde cómo poder llegar a que la derrama económica para cada tejedora sea pase de 20 mil a 52 mil pesos. En ese sentido, con la Secretaría de Desarrollo Económico, estamos mirando diferentes posibilidades. Queremos que este conocimiento ancestral no se pierda y que por el contrario, así como una hermosa niña de 22 años acaba de ganar el concurso de tejedora en la categoría sombrero extra fino, pues tengamos muchas más jóvenes y jóvenes que puedan tejer este importante sombrero. Las artesanas para esta administración son muy especiales. Por eso desde nuestro inicio empezamos a trabajar en el proyecto Somos Artesanos. Somos Artesanos lo que pretende es precisamente garantizar ese relevo generacional en la artesanía de la palma de Irak, cuyo principal producto es el sombrero aguadeño. Pero también tenemos efectivamente que mejorar todos los procesos de comercialización, porque cuando la artesana va a ganar un recurso más, pues esto va a impactar directamente su calidad de vida y va a motivar a las nuevas generaciones a que se interesen por el tejido de la palma de Irak. En materia de conectividad, la vía Arma-Pintada es una vía muy importante, bien sea bordeando el río Arma o bien sea a través de la María. Estas vías se unen también a la necesidad de tener una mejor vía hacia Pácora, que pueda también salir a Pacífico 3. La Gobernación de Caldas ya cuenta con la aprobación para la construcción de uno de los dos puentes, bien sea Aguadas, bien sea Pácora, pero ¿qué queremos? En 30 de diciembre vamos a tener los resultados de los estudios y diseños de los dos puentes y con esto iremos ante el señor presidente, diciéndole que la Gobernación de Caldas pone un puente y que Presidencia de la República ponga el otro puente. De la misma manera, sobre junio del otro año, vamos a tener fase 3, la nueva vía que pide todo este hermoso pueblo de Aguadas para poder llegar hacia Pacífico 3. Repito, en junio del otro año tendremos los estudios y diseños fase 3. Eso va a ser un hecho en nuestro municipio y es una cuna, algo muy importante para los aguadeños, decir que vamos a tener esa vía de la María a futuro construida con un buen puente con el esfuerzo del gobierno departamental, el gobierno nacional y el gobierno municipal. Entonces son muchos los avances que en este año se han podido avanzar para el próximo año, porque por este tema y comunidad aguadeña y comunidad caldense sabemos que por el COVID-19 los procesos un poco se atrasan. Finalizando la tarde, se realiza un recorrido con el fin de mostrar las obras que se adelantan en los diferentes sectores del municipio, entre las que se encuentran la construcción de las viviendas del sector La Manuela, una construcción de 11 viviendas para la reubicación de familias de sectores de alto riesgo, la construcción del acueducto y alcantarillado y la pavimentación de la calle Sexta que se están realizando con recursos del municipio. Alcalde, me decía usted que aquí iban a llegar familias en un estado de vulnerabilidad, en un estado complejo, y bueno, ¿cuál es la motivación suya, apreciado alcalde, en materia de vivienda para aguadas? Sí, gobernador, pues bienvenido de nuevo a nuestro municipio. Este es un proyecto de reubicación de vivienda de zonas de alto riesgo, un proyecto importante en el que, como usted decía, la gobernación y el municipio están uniendo esfuerzos para darle vivienda a esas 11 familias que van a estar en este sector del municipio de Aguada, sector de La Manuela, residiendo en una vivienda segura, sin ningún tipo de riesgo. Obviamente, continuamos trabajando en otro tipo de proyectos, como son proyectos de vivienda de interés prioritario, en otro sector del municipio. Vamos también a trabajar con el tema bloqueras comunitarias Mi Casa Ya, en el corregimiento de armas, zona urbana del corregimiento de armas, y también estamos impactando la zona rural con la construcción de 60 viviendas, que eso es lo que tenemos planeado para este cuatro año gobernador, o sea que esta administración le está apostando a cerca de 200 viviendas, con apoyo de la gobernación, con apoyo del municipio, cerca de 200 familias que van a contar con un techo en los próximos dos, tres años, gobernador. Además, visitamos el lote del terreno, donde el Consejo autorizó al alcalde la compra para la construcción de 100 viviendas de interés prioritario para el municipio de Aguadas, en el sector Renan Barco. Agradecerle al Consejo Municipal de este municipio, que ya aprobó al alcalde para la compra del terreno, que vamos a incluir dentro de este gran proyecto, así es que con el tema de Mil Viviendas vamos muy bien, vamos a empezar el 10 de enero con 15 viviendas prefabricadas, que van a ir al sector rural, donde el alcalde ha colocado 300 millones de pesos para este proyecto, la gobernación 500 millones, y vamos a llegar a las veredas más pobres y vulnerables de este municipio. Y de igual manera, en arma, vamos a construir 15 viviendas por autoconstrucción, donde las familias van a aportar la mano de obra no calificada, el alcalde puede la mano de obra calificada contratada, pone el material de río, la gobernación va a colocar las bloqueras, los materiales y los asesores. Así es que aquí estamos proyectando ya iniciar con cerca de 130 viviendas, que seguramente entregaremos en dos años terminadas, e incluida el programa de mi casa ya con el gobierno nacional. De igual manera, hemos venido haciendo un proyecto importante en reforestación, ya compramos un previo de 3 hectáreas aquí en el municipio, ya lo entregamos al alcalde. Estamos en este momento con Corpo Caldas, con la administración y la gobernación, haciendo un convenio tripartita para el mantenimiento de este lote, que es el mantenimiento de la siembra de árboles, toda la reforestación y además todo lo que tiene que ver con aislamiento y cercamiento.